Las elecciones venideras están pautadas para el 2024 y desde ya el presidente de la Junta Central Electoral ha comenzado a recibir fuego. El diputado Tulio Jiménez del Partido de la Liberación Dominicana dijo que para nadie es un secreto que Román Jaques Liranzo es miembro de la fuerza del pueblo. Sí, un subalterno, es un subalterno, es un subalterno, es un subalterno, claro que sí, porque cuando tú ves, está lleno, Jaina, en 38 kilómetros cuadrados tiene 7 vallas de ese candidato. Pero de ese candidato, diputado, pero estamos en el país. Bueno, para decirlo claro, de la FUPU. ¿De quién? De la FUPU. ¿Entiendes? La FUPU. El Partido de la Fuerza del Pueblo. En torno a la situación de varios exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana imputados en actos de corrupción, Tulio Jiménez dijo que en el tiempo la verdad saldrá a flote y defendió la decisión de varios jueces de variar las medidas de coerción a muchos de los imputados. O tan democráticos que lo que llevaron a los hombres y mujeres a la plaza de la bandera, lo llevaban porque decían que nosotros nos robamos las elecciones de febrero y que nosotros éramos unos ladrones estafadores y que nos robamos el país. Sin embargo, esos grandes hombres que nosotros pensábamos o que el país pensábamos que eran creíbles, los que buscaban eran un cargo en el PLD. Sin embargo, ya son nombrados ministros de cultura, embajadores, ya nos llevan gente por la inseguridad a la plaza de la bandera. Ya esa gente tienen sus problemas resueltos. Tulio Jiménez acusó al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, Pepca, Wilson Camacho y a Jenny Berenice Reynoso, encargada de persecución contra la corrupción, de creerse que son héroes o Superman.